Dándole continuidad a la feria que ya venimos haciendo desde hace más de un año y medio en nuestra localidad. Este sábado 13 los invitamos a todos a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Edo. Vamos a tener la segunda feria saludable del año. Así que bueno, están todos los belvillenses y todos los ciudadanos de la zona invitados. Y bueno, en esta oportunidad y como siempre estamos intentando darles novedades y ponerle algunas cuestiones nuevas, vamos a organizar juntamente con el Departamento de Medio Ambiente y vamos a recibir todo lo que es electrónica en desuso para poder reciclarla adecuadamente. Así que invitamos a todos los que se quieren acercar y a todos los que van a participar a que también vengan y nos apoyen en este sentido a reciclar todos los electrónicos que no están usando. Claudio, por si alguno todavía no los ha visitado o no sabe cómo es la mecánica y lo que puede ver en la feria en cuanto a alimentos saludables, ¿qué se va a exhibir concretamente? Bueno, como siempre la propuesta es toda la parte de horticultura, todo lo que es verdura producida en forma agroecológica, o sea, sin el agregado de insumos de síntesis, va a estar disponible, como así también todos aquellos que le dan valor agregado a su producción con el tema de panificación, hay productores de miel, hay algunos artesanos que le dan también valor agregado a la producción local, dándole justamente valor agregado a la producción que producimos en nuestra zona, y a partir de ahí, bueno, todo lo que es la oferta de panificado, como decíamos, dulces, bueno, y en esta oportunidad también lo que queremos resaltar es que cada uno de los feriantes, cada uno de los emprendedores que nos están acompañando, van a aportar y van a hacer algunas promociones que realmente hacen interesante poder aprovecharlas, donde va a haber distintos combos que van a ser realmente convenientes para los asistentes. Así que, bueno, eso va a ser un poco esta novedad, y bueno, todos los sábados que nos convoque esta feria, vamos a ir incorporando algunas actividades extras que nos parecen interesantes, bueno, en este momento las promociones que les estoy diciendo y el reciclado con la gente del Departamento de Medio Ambiente, y a partir de ahí también todos los sábados vamos a tener alguna propuesta nueva para convocar a toda la familia para poder tener un espacio más allá de poder comprar productos saludables, un espacio de recreación, de encuentro, así que bueno, están todos invitados para el sábado.